Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, quiero saludar al alcalde de Ciudad Rodrigo y a toda la corporación municipal que nos acompañan hoy aquí en este acto. También quiero agradecer la presencia de los dos consejeros, la consejera de Movilidad, consejero de Medio Ambiente, el presidente de la Diputación Provincial, por supuesto a los diputados provinciales, a todos los medios de comunicación y muy especialmente a la familia de Salvador Sánchez Terán. Querida Pilar, queridos hijos, Fernando y Ignacio, también a Javier y por supuesto a Cristina. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Creo que con las palabras que ha dicho Marcos, el alcalde, respecto de Salvador Sánchez Terán, de Salvador y su vinculación con Ciudad Rodrigo serían más que suficientes. Probablemente necesitaría más reconocimientos y trabajaremos en ello. Pero yo, por encima de esa vinculación con Ciudad Rodrigo, que ha sido, lo ha dicho él muy bien, un enamorado de Ciudad Rodrigo, un enamorado de una mirobrigense y una persona que siempre ha tenido a Ciudad Rodrigo y a Salamanca en su trabajo y que hacer diario, Yo quiero destacar, en los tiempos que corren hoy, el salvador español, el hombre de Estado, una de las personas claves en la transición a la democracia en nuestro país, una persona que tuvo altura de miras y muchísima generosidad. Podríamos hablar de muchos actos, actuaciones, gestión, ministerios, presidencia de Telefónica, el día del 23-F, pero yo quiero destacar con qué habilidad, con qué discreción, fue imprescindible para la vuelta de Tarradellas a España y la restitución de la Generalitat de Cataluña como una pieza fundamental en la España unida y a la vez diversa y plural en la que creemos todos en Ciudad Rodrigo y en Salamanca. Y, por tanto, creo que, más allá de esa vinculación con Ciudad Rodrigo, quiero destacar esa figura como español y como persona comprometida con la democracia y también con nuestra España, que luego fue la España de las autonomías. Dicho esto, y desde el más profundo cariño hacia Salvador y hacia todos vosotros, pues tenemos que hablar del acto que también nos ocupa, que es abrir una página nueva para Ciudad Rodrigo y para su comarca. Damos el pistoletazo de salida a una infraestructura muy demandada y vinculada a la actividad económica, a la creación de empleo y también a la fijación de las personas en nuestro territorio. Sin suelo industrial no puede haber industrias. Si no hay industrias no hay empleo. Si no hay empleo, oportunidades de vida, no hay personas que quieran venir a vivir aquí. Y, por eso, lo fundamental, él lo tenía clarísimo, era suelo industrial en Ciudad Rodrigo, ampliar el suelo industrial. Y eso es en lo que hemos estado trabajando. Yo pensaba que, después de encontrarme a Javier Iglesias como alcalde de Ciudad Rodrigo, no podría encontrarme un alcalde más insistente que él. Pero sí, Marcos, porque tú eres un auténtico martillo pilón, y lo digo con muchísimo cariño, insistente donde los haya, que ha estado persiguiéndonos a todos para que esto sea una realidad. Detrás de esto hay un grandísimo trabajo y, desde luego, yo creo que las personas de Ciudad Rodrigo han demostrado que son inteligentes. Por eso tú eres el alcalde. Y yo creo que ese acto, el acto que hoy, la firma que acabamos de celebrar, lo que ponen de manifiesto es tu empeño, Marcos, y la verdad, nuestra voluntad y nuestro compromiso. Pero nos lo has puesto muy fácil, nos has ayudado mucho, nos has acompañado, y tu dedicación es fundamental para que este proyecto vea la luz. Vamos a ampliar las viñas 1 en los terrenos contiguos. Vamos a empezar a trabajar para que el nuevo polígono industrial sea una realidad cuanto antes. 600.000 metros cuadrados, 15 millones de euros aproximadamente de inversión. Hoy mismo saldrá a licitación pública. Ha salido ya. Ya está colgado en la página del Ministerio. La redacción del proyecto de urbanización de la ampliación del polígono Las Viñas. Creo que es una buena noticia. Y, además, en febrero del 2024, algo que siempre pasa desapercibido, pero que también es imprescindible, se inicia la redacción administrativa del Plan Regional de Ámbito Territorial, que llevará el nombre Ampliación del Polígono de Las Viñas. Tenemos que cumplir los plazos que nos hemos propuesto para dar este espaldarazo que necesita Ciudad Rodrigo. Es un área industrial que queremos que sea un revulsivo, no solo para Ciudad Rodrigo, sino para toda la comarca, y que sirva para la creación de actividad económica y también para oportunidades de futuro y empleo. En definitiva, va a ser una palanca de transformación y de desarrollo de toda la comarca. Lo has dicho tú muy bien. Estamos en un punto estratégico para la entrada de mercancías desde los puertos portugueses y el resto de Europa, y lo vamos a aprovechar. En primer lugar, reclamando, reivindicando una vez más, y no es la primera vez ni será la última, al Gobierno de España que termine la electrificación de la línea férrea Medina del Campo-Fuentes-Oñoro, que nos conecta con Portugal, porque eso va a permitir no solo la conexión para las mercancías, sino la conexión entre Oporto y toda su área de influencia, incluso Coimbra, con Madrid, pasando, lógicamente, por Castilla y León, por Ciudad Rodrigo y por Salamanca. Las infraestructuras que va a tener el propio polígono, en primer lugar, va a ser, probablemente, uno de los primeros polígonos verdes y sostenibles con servicios de vanguardia, también tecnologías de última generación. El suelo va a estar bonificado y, además, lo que queremos es que tenga un acceso directo a las energías renovables limpias y asequibles. El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo está haciendo una apuesta clara por que las energías renovables sean de fácil acceso para todos los mirobrigenses. Y nosotros, coincidiendo con su política, también queremos que el suelo industrial de nuestra comunidad autónoma tenga energía renovable. Queremos, en un ambicioso plan, en cinco años, que el 80% del suelo industrial de la comunidad autónoma tenga esa energía renovable. Ofrecemos suelo industrial en condiciones competitivas, sin duda, pero queremos mejorar esas condiciones competitivas porque también lo que queremos es que no solo haya suelo barato, sino que haya energía asequible. Y, desde luego, queremos que este nuevo polígono resultante de las viñas entre de lleno en ese plan, en el de toda Castilla y León. Creo que el polígono de Ciudad Rodrigo va a estar entre los más modernos y punteros de Castilla y León. Y aquí anticipo también que estamos trabajando para dar posibilidad a la utilidad al otro terreno, el de las viñas 2, mediante la ubicación de instalaciones fotovoltaicas. Y ello permitirá también un suministro garantizado al nuevo polígono de energía renovable. Creo que es una muestra del compromiso que tenemos con Ciudad Rodrigo. Pero no nos vamos a quedar aquí, porque he dicho que es necesario el suelo industrial para que haya empresas. Tendremos que trabajar codo con codo, querido Marcos, querido alcalde, para atraer empresas y que se instalen en Ciudad Rodrigo. Queremos que haya nuevas oportunidades en toda la comarca. Y yo estamos apoyando a todas las empresas que quieren instalarse en Castilla y León y vamos a estar especialmente sensibles y pendientes de apoyar a todas las empresas que quieran instalarse aquí, en el polígono de las viñas, en Ciudad Rodrigo. Vamos a hacerlo con ayudas directas, vamos a hacerlo con financiación, vamos a hacerlo también con apoyo a la internacionalización. Ya he hablado suelo industrial bonificado, he hablado de energía renovable competitiva, que va a ser prácticamente un valor fundamental en los próximos años. Esto es lo que queremos hacer para seguir transformando Ciudad Rodrigo, Salamanca y Castilla y León. Y tras este acto iremos a visitar la nueva estación de autobuses de Ciudad Rodrigo. Está en el mismo sitio, pero la remodelación es total, querida consejera. Es muy importante porque la inversión de más de un millón de euros, bueno, lo vais a poder ahora visualizar todos. Yo creo que es una infraestructura que lleva el nombre de Salvador Sánchez Terán a propuesta del alcalde. Lo que ha dicho es verdad. Inmediatamente que se supo la noticia, bueno, pues desde el recuerdo a Salvador Sánchez Terán, que nos estará viendo en estos momentos y nos estará acompañando a partir de aquí en los próximos años. Ahí lleva su nombre. He tenido la oportunidad de entrar por ahí, como hago siempre que vengo al ayuntamiento. Y la verdad es un nombre que engrandece no solo la estación de autobuses, sino todo Ciudad Rodrigo. Muchísimas gracias porque esta nueva estación de autobuses va a ser la puerta de entrada a esos 250.000 viajeros y queremos que sean muchos más viajeros los que vengan a Ciudad Rodrigo. Va a haber una oportunidad importante de comunicar a Ciudad Rodrigo y de que la puerta de entrada a Ciudad Rodrigo sea inmejorable. Son muestras de cariño hacia el recordado Salvador y hacia toda su familia. Son muestras también de compromiso con Ciudad Rodrigo, con la provincia de Salamanca. Yo creo que hoy es un día fantástico para situar a Ciudad Rodrigo en el lugar que le corresponde. Muchísimas gracias a todos por su atención y enhorabuena tanto a la familia de Salvador como al alcalde y a toda la corporación en representación de los mirobrigenses. Muchas gracias. Gracias.